Como lo hemos venido informando, la Gobernación de Antioquia decretó pico y cédula para compras en comercio, supermercados y trámites bancarios a partir de mañana, aunque dio libertad a los alcaldes de decidir si establecían la medida desde hoy, como en efecto lo hacen Medellín y Sabaneta. El pico y cédula rige durante todo el día. Si la fecha es número par, pueden hacer sus compras y trámites bancarios quienes su documento de identidad termine en número par. En fecha impar, la medida aplica a quienes su cédula termine en número impar. La idea es que se haga un control nuevamente en los establecimientos de comercio, zonas bancarias, supermercados, para el tema de aforos, control de aforos, y que se sigan exigiendo en estos sitios los controles de bioseguridad. Durante el toque de queda pueden circular personal de la salud y fuerza pública, entre otros trabajadores que certifiquen su labor. Policía, ejército, tránsito, todos los empleados de las empresas de servicios públicos domiciliarios y empleados de la alcaldía que estén en función del servicio. Zonas que se tengan que desplazar por alguna necesidad urgente, algo que amerite y que pueda ser demostrado, a comprar medicamentos, a llevar a una persona al hospital. En Sabaneta hay toque de queda para menores de edad entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana. La restricción se extiende hasta el 11 de enero de 2021.